Mano de mi salvado, promete mi vida de todo tengo, hermosa morada me dará el creador. Si sigo, no has sido al Señor. Si como ya, no lo haré, en mis hechos, yo confiaré, seguro estoy con mi Señor. Deister, hermosa morada me dará el Señor. Y, en el domingo, de amor, de amor, amura, 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 amura. No has sido asomado cuando hay que empezar, me lavar yo siento que hay tranquilidad, con que bella gloria yo voy a brillar, si sigo y no has sido al Señor. Si tomo ya no dudaré, en mis tiempos yo confiaré, seguro estoy con mi Señor, por siempre ya yo viviré. En el día de hoy, tiempo de amor, a un lugar que se les da, me muestra en la voluntad, donde lloré, corazón de amor. No has sido asomado, seguro estaré, no hay nada ni nadie ni confiaré, yo busco corona, la guardanaré, si sigo y no has sido al Señor. Si tomo ya no dudaré, en mis tiempos yo confiaré, seguro estoy con mi Señor, por siempre ya yo viviré. Si te llaman, tiempo de amor, a un lugar que se les da, me muestra en la voluntad, donde lloré, corazón de amor. El Señor de las bendiciones se le encabó en ustedes, hermanos. ¡Muchas gracias! Gracias.